La vida de un director de teatro comunitario no está marcada solo por lo creativo. Lo creativo, o sea, está buenísimo porque uno se acostumbra a vivir con eso y ya no es algo para cuando tiene tiempo libre, sino para todo el tiempo, pero también eso está mezclado con las cuestiones de gestión, que son muy importantes, con que de pronto tengo que cortar para redactar un pedido de subsidio, con que de pronto tengo que hacer llamadas para conseguir funciones y preguntar, más allá de que hay otras personas que también lo hacen, pero a veces lo tengo que hacer yo, preguntar las dimensiones del espacio, las características de la conexión eléctrica, o tengo que, no sé, hacer otras cuestiones vinculadas a la gestión. Entonces, todo eso está muy mezclado y forma parte de la tarea. Creo que mi vida se transformó precisamente porque adquirí un sentido, digamos, hacer esto para algo, para muchos, sentir que me levanto cada mañana pensando en un proyecto, que la creatividad forma parte de mis sueños y de mis insomnios, digamos, y eso no es poco, porque eso, digamos, me parece que un director tiene que poder, por lo menos de teatro comunitario, tiene que poder transmitir ese entusiasmo, mucho más en estos momentos, pero siempre, porque eso es lo que hace que se crea, que se pueda creer en que hay cosas que se pueden cambiar. Es muy difícil, a mí muchas veces me preguntan, he vivido muchas situaciones con 200, 300 personas cantando, que las conocí a la mañana y a la tarde están cantando a dos o tres voces, ¿no? Y me dicen, ¿cómo haces? Y yo no tengo más explicación que decirles. Bueno, les explico a estos cómo cantan la primera voz, a estos cómo cantan la segunda voz, a estos cómo cantan la tercera, y luego juntamos y cantamos. O sea, creo que en el fondo hay una creencia muy fuerte de que eso es posible, y así me debo plantar, y así creo que debe plantarse un director de teatro comunitario, para que sean posibles las cosas, porque todo juega en contra, porque todo parece decir que no se puede, que no va a haber dinero, que no va a haber tiempo, que el individualismo va a ganar, que no se puede soñar, y bueno, el espacio y la convicción van demostrando que sí. En estos espacios se respira, digamos, la posibilidad de hacer cosas que en soledad son mucho más difíciles de hacer. Entonces, cuando uno, digamos, primero cuando ve un espectáculo y ve que está alguien, como te decía antes, que podría ser su vecina, su tía, su hija, no sé, o uno mismo, siente posible para uno algo que la sociedad en general no habilita. Cuando ve también gente de todas las edades, porque estos espacios pueden venir niños, pueden venir gente muy mayor. Viste que la sociedad de consumo está muy segmentada, en, qué sé yo, los solos y solas, los de 30 que buscan novio, los adolescentes, no sé, digo, cualquier cosa. Vamos, pero está muy segmentada. Y estos espacios tienen gente de todas las edades, eso resulta muy atractivo. Y sobre todo cuando entras y empezás a vivir la posibilidad de estar en un grupo de teatro comunitario, o por lo menos es lo que se vive acá, hay un entusiasmo que resulta contagioso porque uno vive concretamente que las cosas van avanzando y se van haciendo. Antes nada, ahora un espectáculo. Antes nada, ahora una escena, dos escenas, tres escenas, todos haciendo cosas que antes no hacíamos. Bueno, eso es muy concreto y eso mueve mucho interiormente.